¡Atención! ¡Ahí está! Este tema, el himno de la alegría, es el tema de Beethoven. No el perro, el de las papas, sino el compositor alemán. Que lo hizo muy popular nuestro querido Miguel Ríos. En la uno cantamos hoy, bienvenidos. Bueno, chicas, ¿habéis decidido? ¿La tenéis? ¿Quién va a cantar? ¡Juan Muñoz! ¡Juanito! ¡Vamos! ¡Pero no vale! ¡Gracias! ¡Juan! Tenía ganas de cantar. No, no, muy bien, muy bien. ¡Ten cuidado! Bueno, oye, Juan, sabemos que estás... A ver, déjame hablar, por favor, que me va a contar que está de gira con sus monólogos. Un espectáculo que se llama Historias Mías, que vamos a estar el 26 en Sevilla, estaremos el 4 de enero en Madrid, en la Galileo, y luego vamos a estar por toda España. Igual que tú, si nos vamos siguiendo las pasas. Sí, estamos ahí dando vueltas. Y además, prontito en la televisión. Estamos en ello, estamos en ello. De momento, el himno de la alegría va a cantar Juan Muñoz. Pero no quiero cantar solo. ¿Cómo que no quieres cantar? ¿Por qué no...? Yo he pensado que podían... Oye, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡No! Pero yo he explicado unas normas al principio, vais a cantar por turnos, vais a cantar solos... Perdona. Esta canción se cantaba también hace tiempo, la cantaban en la gira que hacían El Gusto es Nuestro, y como yo no vengo con... Yo voy a cantar por Miguel Ríos y por Rafael, también voy a imitar a Rafael. Pero Juanjo y Martín, ¿me podíais ayudar? Y hacéis un poquito el coro y cantamos juntos, ¿verdad? ¡No! ¡No creo que sí! ¡Venga ahí, campeones! ¡Bravo! 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 Señores, escúchenme. Escúchenme. Lo que les he explicado al principio del programa... Ah, huele a mar. ...no sirve de nada. A ver si... Hugo, podemos hacerlo, ¿no? ¿No hay problema? ¿Sí? Bueno, me dicen que sí. Las normas han cambiado. Que sea lo que quieran. El himno de la alegría, Juanjo Martín, Juan Muñoz. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! Venga, vamos ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres! Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre que despierta el nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Oiré que los hombres volverán a ser hermanos. ¡Venga! 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 ¡Que no para la marcha! ¡Venga! 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 ¡Qué fenómeno! Pues ya está hecho. Bueno, está clarísimo. Buena puntuación. Los puntos son, en este caso, para los chicos. ¡Venga, 20 puntazos para ellos!